Estamos en uno de los últimos viajes de esta campaña antes de las elecciones Muy contentos de haber recorrido los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires Llegamos hasta acá recorriendo, escuchando, conversando con todos los vecinos y vecinas Con todos los sectores Sin mentiras, sin falsas promesas, sin campaña sucia Lo más importante que yo me llevo de esta experiencia Es que en ningún momento lograron convencer a los y las bonaerenses De que esto se iba a solucionar con egoísmo Me parece que quedó claro que era al revés Que era con solidaridad, que era con valores y que era entre todos Estos cuatro años de recorrer hasta el último rincón de la provincia Nos sirvieron para aprender, para conocer mejor Para conocer las problemáticas, para conocer las potencialidades Y eso es lo que nos va a servir para transformar la provincia de Buenos Aires Para transformarla en serio